Voz de la Patria Grande Andriy Yusov en declaraciones a la radiotelevisión pública de Ucrania Ha explicado que la operación lanzada en cooperación con la Armada Se ha completado sin bajas por la parte ucraniana Que sí que ha infligido, dicen, pérdidas en las filas enemigas La inteligencia militar ucraniana anuncia esta operación Coincidiendo también con el Día de la Independencia de Ucrania En el que se conmemoran ya 32 años de la declaración de independencia de este país Con unas fronteras que entonces sí que incluían las de Crimea Por lo tanto, Noticias del Día, ese desembarco Voz de la Patria Grande